Hola, mi nombre es Peter, llevo siendo amigo de Paula unos 10 años, pero últimamente me siento muy excitado por ella. Pasamos mucho tiempo juntos, la gente dice que soy un pagozantas y que solo voy detrás de ella, pero yo creo que no es así, y merezco algo más. Ya le he pedido salir 8 veces y a la segunda me puso una orden de alejamiento, pero eso no importa, lo que importa es ahora y voy a salir de la friendzone. Sí, estoy seguro. Me lo pasa estupendamente, Paula. Ay, qué chismas tienes. El único problema es su amigo, Josh. Eso está, Josh, me roncoría la cabeza y me comedió a su pere. ¿Puedo entrar yo? Peter, ¿pero qué haces aquí? Estoy con Josh. Largo de pringado, pero es que yo también quiero. Anda, toma. Le he pedido ayuda para que me aconsejen una cita, pero lo que no sabes es que la cita es para ella, y seguramente que hará la rendida a mis pies. Este es mi día. ¿Estás preparado para tu cita? Seguro que la hagas genial. Sí, seguro que sí. Pero hay un problema. ¿Qué ocurre? Que te he mentido. No tengo ninguna cita. En realidad... Yo también te he mentido. En realidad sí que tengo plan para esta tarde. ¿Qué? He quedado con Josh. No. ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Lo siento, ¿qué querías decirme? ¿Nada? Tan solo me he puesto como un pincel para ti. Esta cita era para ti, maldita sea. Espero que te la meta bien, Josh, porque yo me largo a mi puta casa. Pero soy hijo de puta. ¡Mierda! Ahora no estoy en la frente aún, ahora estoy underground. No sé qué voy a hacer ahora. Estoy acabado. ¡Mierda! ¡Coño perro de los cocones! ¡Cállate ya! Nada. ¡Calla, cabrón! Da igual. Con perro en tu oído. ¡Perro sonando! ¡A callar! Venga. Da igual. Venga. A que me sopla. ¡Wow! ¡Wow! ¡Nada! ¡Wow! Solo te iba a pedir a salir. Le pienso meter mi polla aunque diga que no. Le voy a meter mi verga hasta que diga basta. Aunque me diga que no. Aunque llame la policía. Me da igual. Le weniger. ¡Heller! ¡Tú baratan! ¡Suscríbete! Gracias.